Quiero ver jugueteando por las piezas y patios un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleven sus cabellos el color de tu pelo y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios me regaló Quiero ver jugueteando por las piezas y patios un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleven sus mejillas la humedad de tus besos y en su boca el perfume, y en su boca el perfume que tus besos le dio Quiero ver que me busque, quiero ver que me espera quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar quiero que me diga cosas y me cuente mentiras quiero que me consuele cuando me vea llorar Quiero después morirme, sabiendo que te queda un muñeco de carne mitad tú, mitad yo que lleven sus cabellos el color de tu pelo y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios me regaló Quiero ver que me busque, quiero ver que me espera quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar Quiero que me diga cosas y me cuente mentiras Quiero que me consuele cuando me vea llorar Quiero que me permita yo Gracias.